Entre las 10 comunas del país con mayor trazabilidad de contactos por casos confirmados del COVID-19 se encuentra Quellón. Así lo confirmó un estudio del Grupo Epidemiológico Matemático para la Vigilancia de Epidemias y Pandemias de la Universidad de Santiago de Chile, en base a los datos del último informe de indicadores de la Estrategia Nacional de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento del Ministerio de Salud. Según el reporte realizado por el investigador de este equipo, Felipe Lorrieta, enfocado en ciudades con más de 25.000 habitantes, el Índice de Trazabilidad de Quellón llegó a los 5,4 contactos por infectados con el nuevo coronavirus. Está en el octavo lugar nacional dentro de un listado que encabeza Santa Cruz en la región de O'Higgins con un indicador de 7,4 contactos por infectados con el virus. Una gran noticia para nosotros, un trabajo muy responsable que ha hecho el equipo de salud municipal, especialmente el dispositivo VIT, actúe con todo su equipo que están de epidemiológico para sacar adelante la trazabilidad. Esto se podría mejorar si es que los resultados de los exámenes fueran más rápidos, que es algo que estamos criticando el gobierno, el Ministerio de Salud, que había un compromiso de tener más laboratorios para hacer más rápido la entrega de resultados. Pero lo que nos toca ayudar y apoyar, que es de que el día que nos entregan el listado de las personas que son positivas, hacer los contactos estrechos, la orientación, la investigación, esta trazabilidad que se llama que es muy importante. Y también para los que están en cuarentena, hacer llegar la orientación y de que espere con paciencia para que así de esa manera no contagie a otra familia o amigo. Eso es sumamente importante. Análisis que fue destacado entre expertos, pues a nivel nacional la trazabilidad va a la baja. Sin embargo, los indicadores de que ION destacan a la comuna en el país. Y es que la importancia de realizar una buena trazabilidad es que se puede identificar de manera rápida los contactos estrechos y no tan estrechos que puedan haberse contagiado con el COVID-19, poniendo en marcha todos los protocolos que permitan contener los casos originados a raíz de un contagio. Se hace un trabajo desde marzo en adelante, hemos ido todo aprendiendo hasta la fecha, hemos logrado seguir en fase 3 y obviamente uno de los pilares en ese sentido ha sido la trazabilidad. Hay gente que se molesta, hay gente que se enoja, pero indudablemente los protocolos los entrega el Ministerio de Salud y nosotros apoyamos esa trazabilidad. Y los resultados no están en nuestras manos, sino que se entregan al Ministerio y son los laboratorios que muchas veces se retardan en esos resultados. Ojalá nosotros los estuviéramos más rápido y así se podrían incluso mejorar esos números. Pero la buena noticia es que estamos dentro de las 10 mejores comunas a nivel nacional en trazabilidad. Eso no deja de ser menor, como se dice, es algo importante que se tiene que valorar y por eso estamos en esta fase 3, no como otras comunas que han estado en cuarentena total. Creo que eso, como no hemos estado en esa situación, no valoramos lo que tenemos hoy día, no la atesoramos y lo importante hoy día es que sigamos trabajando en el autocuidado, en la responsabilidad, especialmente en estas fiestas de fin de año. Trabajo que se continúa realizando por parte de los funcionarios del dispositivo VJ2E. El llamado por parte del Departamento de Salud Municipal es que la comunidad tenga paciencia, ya que las acciones enmarcadas en la Estrategia Nacional de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento permiten contener el avance del COVID-19, resultados que por ahora son positivos y que confirman a la Comuna de Quillón como una de las 10 mejores a nivel nacional en la trazabilidad de los contagios.